hola qué tal apreciados amigos y seguidores del mundo hispánico en facebook espero que esté muy bien un saludo muy cordial de su reportero y su amigo mario guevara como siempre deseándoles que tengan un una maravillosa semana ya casi llega el fin de semana vamos a tratar de aprovecharlo al máximo y pues mientras empiezan a conectarse ya y alcanzamos varios cientos de personas que siempre están pendientes de nuestras transmisiones en vivo quiero comentarles mi crónica de hoy tiene que ver con una historia súper interesante de esas historias de que pues a veces uno se queda meditando no hasta dónde llega el nivel de de irraciocinio de inmadurez o de hasta de maldad de un ser humano si nosotros intentamos arrancarle un polluelito a un ave o un cachorrito a alguno de nuestras mascotas muy seguramente se nos va a ir encima se nos va a querer tirar agresivamente para defender sus sus crías pues eso es lo natural eso es lo lo normal lo que uno espera y cuando se trata de ser humanos por hay muchas por lo general en términos generales la mayoría de mujeres aunque sean damas tranquilas pasivas serenas queridas amigables lindas lo que sea a la hora de defender a sus niños a sus seres queridos a sus hijos sus pequeñitos son una fiera se convierten en una leona a unas tigresas aunque no tengan hombre helado pero a la hora de defender sus crías van con todo eso es lo natural es lo ideal repito pasen los animales también pasen los seres humanos pero hay excepciones toda regla tiene su excepción y pues lastimosamente daniela es un caso de esas excepciones no ella en diciembre de 2014 ella llamó al 911 para decir que su bebé luis miguel se llamaba el bebé estaba inconsciente llegaron para médico le dieron servicios primeros auxilios y dijeron vamos a llevarlo al hospital de emergencia porque tenía pulso bajo etcétera lastimosamente se les murió en el camino y cuando llegó al hospital pues lo declararon muerto al pequeño y lo que hicieron fue llevarlo a hacer una autopsia en la autopsia rápidamente arrojó de que la criatura tenía muchos golpes en el cráneo lesiones en la cabeza entonces obviamente rápido cayó la policía la arrestaron a ella ella como principal sospechosa al verse acorralada verdad ella tuvo que confesar de que había sido negligente realmente no es que ella le haya hecho un daño a propósito a la criatura pero si se le cayó varias veces parece que era una madre que estaba en su mundo y al final nunca buscó ayuda en cada uno de los golpes que la criatura tuvo nunca buscó ayuda no fue a llevar la atención médica entonces este niño se murió debido a las lesiones contusiones cerebrales graves y se murió esta criatura ella por haber confesado por haber llegado a un acuerdo con la fiscalía le dieron seis años de prisión al principio le querían dar 20 25 años entonces ella tenía el juez que vio el caso tenía opción de darle un máximo de 15 o un mínimo de seis y el juez le dio el mínimo de cárcel tuvo compasión de ella seguramente porque era joven 18 añitos ha de haber dicho pues en su inmadurez no en sustantería y se la perdonó hasta cierto punto porque seis años seis años pues ella está por salir en libertad daniela está por recuperar su libertad ahora mismo en los próximos días va a salir en libertad y ella ya hoy tiene 24 años tal vez ya maduró tal vez ya piensa diferente tal vez un poco más más madura no valga la redundancia y en el caso de su bebé lastimosamente pues ya partió no ya partió la eternidad ya está con su padre celestial allá pero este bebé hoy tuviera seis años tal vez estuviera corriendo por ahí jugando con sus amiguitos pero tristemente no existe o sea es horrible pero son este tipo de historias verdad que a veces uno piensa no para qué traemos hijos al mundo si no lo vamos a poder cuidar hay mucha gente que está todavía la antigua procreando trayendo hijos teniendo hijos sin saber que le van a poder dar lo que los niños necesitan todavía están con ese logo con ese lema viejo de las religiones que tenga hijos que parece dios nos mandó al mundo a tener hijos a llenar la tierra etcétera pero en realidad eso ya no no aplica o sea la tierra está abundante la tierra ya no cabemos en china tienen que hacer edificios para arriba porque no pueden hacer ningún edificio al lado ya está lleno entonces y venimos y seguimos teniendo criaturas a los locos pero hay ahora que con esto que el gobierno está mandando plata a diestra y siniestra pues como que dan ganas de tener más hijos no pero triste realidad y a veces estas que estos jovencitos que tienen en su inmadurez en su acostón en sus calenturas quedan embarazadas y pues los que son el colmo de inmaduro terminan abortando otras pues deciden tenerlo pero cometen estupideces como el de daniela que por cierto ya pagó por eso ella ya pagó por su crimen así así lo hacía vendido de mi crónica de hoy quieren ver la fotografía de ella la fotografía el bebé está adentro en este link en esta página de mundo hispánico compártanla y pues que nos sirva de reflexión esta historia tan trágica esta lamentable noticia hasta pronto mi gente su amigo y su reportero mario llevara recuerda lo veo primero aquí hasta pronto